Fue aquí donde dio inicio la colonización y evangelización de México, tierra de imponentes manglares y pantanos. Recibimos a Ixayana Ixel Hernández de la Cruz, embajadora de Centla. De sentimientos de nostalgia, han surgido grandes historias. Pero del amor, la alegría y la pasión han nacido sin duda las mejores y las más memorables. Hoy, a contarles un allego. Historia que nació entre manglares y pantanos. Tres ríos la arrullaron y un mar de anhelos la envía hasta aquí. Es la historia de mi gente que más de seis décadas lleva esperando. Y seguro está que la esperanza radica en los sueños y en el coraje de quienes se atreven a hacerlos realidad. Por tu pasado lleno de enseñanza, tu presente rico en oportunidades y el futuro que tienes en tus manos, Ixayana Ixel Hernández de la Cruz desea dejar de ser ilusiones y convertirse en leyenda viva. Y así, luchar junto con mi gente por una fe de justicia en colores dorados que por tanto tiempo deseamos volver a escribir. Dejo en la costa la fantasía de una niña que soñaba en grande y que mirando el vuelo de las gaviotas sabía que el momento exacto de su propio vuelo tenía que llegar. Viendo guayacanes florecer quería que fueran ellos quienes algún día la vistieran. Y hoy, con ese esplendoroso color semejante al oro deseo ya vestir de felicidad a la tierra entre el maizal. Venga pues, maestros de la gran orquesta no esperen más y acompañen mi recorrido que en cada paso mi pueblo mágico irá conmigo. Pues esta malinche de corazón indómito llega dispuesta a vivirlo con Tabasco y con los suyos con quien nuevamente firma el pacto de gritar con ellos en esta nueva era cuando se escuche aquí que esta noche Santla logró la tercera. ¡Vamos! 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 Que caguateros ten mucho cuidado salir de vos mal Javi, la un carajolero que anda chillando por el dorostal